Hace caído en mi vida, desde que he tenido que caer Cuando te sigo una chica, que me ha llevado a la izquierda Cuando te sigo una chica, que me ha llevado a la izquierda ¡Sala, gato, sal, sal! Oye, y te digo, señorita, ¿puedo llevarle mi móvil? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, no me digas que el viejo van a poner tu lado, Diego, usted Gracias, le llego, ya El viejo del sombrerón, ese lejos es de buena El viejo del sombrerón, para conseguir mujeres El viejo del sombrerón, será que tienes al gato El viejo del sombrerón, ese lejos es de buena No, ya, me digas que el viejo del sombrerón, me digas que el viejo del sombrerón Señorita de mi vida, tengo la preocupación que no puedo entregar al viejo el sufrero. Lo que pasa es que la ruta de agua en tu pelo la tierra sea más difícil. Tiene que escondir en la calle de cada vez que pasas de todo y conmigo. Más de algo, de regreso, si me encuentro parada en la puerta, me lanzo un pirata y mienta cartita. Más de algo, de regreso, si me encuentro parada en la puerta, me lanzo un pirata y me lo he visto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!